8 minutos de viaje, aquí vamos a ver, miren este, pues como fue hecho este funicular realmente en toda la colina fue perforado Hola que tal, el día de hoy estamos en Bulnes y vamos a visitar Bulnes de arriba y Bulnes de abajo como se le conoce popularmente Hoy estamos en un pueblo que es considerado el único pueblo aislado de España porque no tiene carreteras Hoy me acompaña mi madrecita y hoy nuestra querida Deyanira, ¿cómo están chicas? Bien, Deyanira está luciendo el polo de murmullos inmortales y ya saben entonces, bienvenidos el día de hoy a Bulnes Ya acabamos de llegar al funicular de Poncebos y he de decir que he sufrido muchísimo porque para llegar aquí uno llega pues en coche privado y el estacionamiento es minúsculo, hemos tenido que pues bordear un buen trecho de la carretera y ahora estamos caminando por lo menos unos 10 minutos porque es imposible encontrar un aparcamiento y bueno, finalmente lo hicimos, hemos tenido algo de suerte y nos vamos ahora sí a buscar el funicular Y ahí tenemos el funicular de Bulnes, justamente estábamos hablando con la señorita que está en la entrada nos contaba que hoy día todo está lleno, ya no se ha dicho que está petado, o sea está lleno y bueno, ahí está el funicular de Bulnes año 2001 para poder ir a este pueblito llamado Bulnes recuerden que el funicular va a salir cada media hora y solamente hasta las 8, así que son las 3 y 15 pues a las 3 y 30 sale el siguiente, ahí vamos a ver algunas personas obviamente que hay que pagar la ida y la vuelta si uno quiere pues volver a tomar su coche porque si no, aquí tenemos los precios, a ver dice adulto y de vuelta cuesta 22 euros con 16 la ida 17 euros pero no me quiero quedar ahí, así que obviamente tengo que tomar el ida y vuelta y ahí tenemos la tarifa 22 euros con 16 céntimos, sí la verdad que es un poco caro, ¿verdad madrecita? Sí, claro Pero bueno, por lo menos para ir una vez, sí, ¿por qué no? vamos a hacer ese esfuerzo ya los compramos, nos andaba la 115, 16 y 17, bueno ahora hay que esperar unos 10 minutos nos contaba la señorita que los habitantes de Bulnes no pagan nada, ¿no? para ellos es gratuito porque si no sería imposible que ellos pues vayan hacia su pueblo y otra cosa va a ser que este funicular fue hecho por el Principado de Asturias fue una inversión del Principado y por eso que también la señorita me decía que si bien el precio es algo elevado es para costear pues el costo que se hizo para el funicular aunque sí nos parece algo elevado, realmente 22 euros si es algo elevado por los tres hemos pagado más de 66 lo otro va a hacer que este funicular en realidad conecta un pueblo como es Bulnes de Arriba y Bulnes de Abajo que está totalmente aislado, es el único pueblo aislado de España que no tiene conexión con ninguna carretera si uno quiere ir a pie pues tiene que hacer una hora y media andando porque antes para poder aprovisionar se hacía en lomo de mula y ahí vamos, vimos los asientos numerados pero nos ha dicho que no, que no están numerados que podemos sentarnos donde queramos así que bueno, nos sentaremos aquí vamos con los tres asientos yo me siento aquí para poder ver cómo sube la gente se está quejando de que está sucio dicen que está sucio aquí en la ventanilla que cómo es posible que no se ve bien bueno, está casi lleno, aquí está todo el grupo para poder subir a Bulnes ya, amiguita, amiguita, ¿cuánto, cuánto? un solcito nomás un solcito que equivale a 0.25 céntimos de dólar y lo más curioso es que nos vamos con una señorita ella se ha hecho cualquier emergencia que sigamos sus instrucciones pues ahí nos vamos, ocho minutos de viaje aquí vamos a ver, miren este pues cómo fue hecho este funicular realmente en toda la colina fue perforada y se nota, observen pues la perfección para esa perforación y bueno, ahí vamos pues a una velocidad tranquila nosotros hemos tenido la suerte de sentarnos aquí en la parte de adelante pero, como dijimos, está algo sucia la ventana, sin embargo, igual se ve vamos ahí con todo el ruido una pregunta interesante por parte de las chicas fue ¿y cómo se baja? y la verdad que yo pienso que se baja por el mismo lugar que es, es decir, pues este funicular sube este vagón sube y después esperamos para que vuelva a bajar aunque yo veo ahí que me aproximo a algo no sé si ya voy a llevar a final ¡ah no! ya entendí aquí se va a dividir tanto el que sube como el que baja entonces, ese de ahí está bajando va a haber un momento en que el que baja se tiene que detener interesante el que baja se tiene que detener para que luego nosotros sigamos subiendo ¿ves? aquí volvemos a formarse en una misma hilera y ocho minutos después por fin hemos llegado realmente son ocho minutos exactos y ya estamos llegando a la parte final vamos a conocer Bulnes y llegamos, llegamos pues vamos a bajar ahora entonces ¡ay casi me mato! ¡casi me mato! y llegamos, llegamos vamos a bajar muchachos ahora sí vamos a recorrer Bulnes listo, vamos saliendo entonces del funicular y vamos a ver dónde podemos ir entonces ¡ah miren! ay bueno hemos visto un pequeño accidente en Bulnes una señora está siendo ayudada y es que bueno, la verdad también hay que decir que estamos en un lugar algo alejado ¿no? el sol me cegó me cegó completamente ¡qué horror! por estar en toda esa oscuridad ahorita ahora acostumbro mis ojos a las chicas que están ahí les hicieron una broma bien malvada las chicas han subido caminando y ellas dijeron ¿y el funicular? ¿cómo será? ¿será gratis? y alguien le dijo sí, sí es gratis y le dijo no, lo siento de que pagar 17 euros para bajar y las chicas se han ido pues ahí tristes hacia Poncebos que es el lugar donde está el funicular nosotros vamos a Bulnes bueno, ¿preparadas para la caminata? sí bueno, vamos entonces ahí vamos a conocer Bulnes y empezamos la caminata les contamos que no vayan a pensar que el pueblo está bajando nada más del funicular por supuesto que no hay que todavía hacer una larga caminata afortunadamente a pesar de que estamos en los picos de Europa está haciendo algo de calorcito así que podemos caminar tranquilos y 10 minutos de caminata después estamos llegando a Bulnes pero no olvidemos que vamos a tener dos Bulnes Bulnes de arriba y Bulnes de abajo pues estamos llegando a Bulnes de abajo y uno se preguntará ¿cuántas personas viven en Bulnes? ¿por cuántas almas se hizo el funicular? Deyanira nos va a aclarar esta duda Deyanira ¿cuántas personas viven en Bulnes de arriba y de abajo? 34 en total 34 en total ¿qué quieres decir? que están divididas en 22 y 12 es decir aquí en Bulnes de arriba y Bulnes de abajo hay 22 habitantes nada más y hay otro poblado que tiene 12 y se va a sumar todos ellos es decir el funicular se hizo por 34 personas miren la la importancia de este pueblo el único pueblo aislado pero que se quiso tratar de conectar gracias a ese funicular por el principado de Asturias y ahí tenemos la primera indicación Bulnes la villa y las primeras casitas ya estamos aquí obviamente no van a encontrar ningún coche aquí no hay autos ¿no? porque cómo llegar pero si hay un bar ahí está bar comidas bebidas y vamos a encontrar aquí a un habitante de Bulnes ah no me estoy confundiendo ¿no? es mi madrecita que está observando las montañas y les contamos que va a haber una capilla aquí llamada la capilla de las nieves y que también van a llegar muchísimos turistas hoy está lleno repleto hay mucha gente que se ha subido al funicular y como dijimos cuidado porque el funicular hay cada media hora 30 y 0 es decir en punto y 30 y también solamente hay hasta las 8 así que mucho cuidado ¿no? bueno aquí tenemos entonces la capilla nuestra señora de las nieves restaurada en el año 2014 vamos a entrar esta es la capilla si alguien quiere dejar una ofrenda simplemente introduce 20 céntimos y se enciende una vela aquí tenemos algunas reflexiones de Yanira ha tirado a la puerta unas reflexiones ¿qué ha hecho señorita? la oración de San Bernardo y la ofrenda hacia la virgen de las nieves aquí está la virgen de las nieves como dijimos fue restaurada y está el nombre del cáliz también el niño Jesús es una pequeña capillita en donde uno puede aprovechar para descansar dar una oración pero esto si les va a asombrar ¿sabían ustedes que Bulnes tiene cementerio? claro que tiene y aquí van a observar el cementerio de Bulnes muy pequeñito nada más pero ahí van a encontrar pues a los habitantes bueno las personas que alguna vez habitaron Bulnes y que ahora descansan aquí ahí está es minúsculo el cementerio realmente simplemente rodeando la capilla el minúsculo cementerio de Bulnes y dejamos la pequeña capillita vamos a ver aquí una iglesia también lo que sí hemos visto son pequeños tractores la pregunta es ¿cómo lo hicieron para subir? la llanera nos dice que posiblemente la desarmaron y subieron por partes bueno de repente si encontramos un habitante de Bulnes podemos preguntar pues eso sí causa curiosidad y a pesar de estar en un pueblito pues aislado alejado no puede faltar su bar ahí vamos a ver gente que ha venido a comer aprovechar que hay un pequeño río que lo atraviesa vamos a ver si podemos entrar a esta iglesia o no no lo sé no sé si está cerrada o no veo simplemente el campanario por ahí vamos a ver lo que sí me llama la atención es este bonito río y como hoy está siendo un buen clima pues hay mucha gente en los alrededores del río no encuentro bueno al parecer la entrada era la que he atravesado y no hay más está cerrada sin embargo pues veo esas pequeñas campanitas con tanta historia y restos de lo que fue en algún momento una construcción bueno vamos a continuar por este lado viendo el río un pequeño río que de aguas cristalinas de doce hay que decirlo que va atravesando miren que bonito río de llanira nos metemos está haciendo calor vamos vamos si está en un calorcito como para tomarse una cervecita hay un pequeño puente que uno puede atravesar hacia los albergues terrazas restaurantes y bares estoy sorprendido porque he ido a pueblitos también de España que están conectados con carretera y todo pero que era difícil encontrar un bar aquí pues se nota que es turístico y es que Bulnes no quiere que se le haga carretera y entendemos que eso lo hace muy atractivo también para que los turistas puedan venir al ser pues el único pueblo aislado me sorprende y quisiera entender quiero hablar con algún habitante de Bulnes como bajan la basura por ejemplo como hacen en el funicular tal vez no lo seamos a preguntar y el buen clima nos ha hecho que vayamos a un bar a pesar de haber almorzado queremos ir a un barcito para tomarnos algo nos vamos a meter a un barcito a tomar una cervecita una chelita por aquí pues vamos a buscar y ahí están nuestras dos cañas y mi madrecita solamente un zumo de melocotón un juguito de melocotón dice ella bueno vamos a probar pues chicas salud 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 mirando a los ojos por favor a ver allá va mírame mírame muy bien como salud vamos a tomar a ver wow qué deliciosa muy buena y bueno aquí estoy con mi cervecita hablamos con el camarero y él nos contó que el nombre oficial bueno Bulnes en realidad es un nombre que todo el mundo lo conoce pero que el nombre original era Pico Urriellos ya que estamos en uno de los picos en una de las partes más altas Pico Urriellos y que aquí va a haber un postre típico que se llama como se llama déjame ver ahí Urriellinos los Urriellinos son como una especie de caramelos rellenos que se venden aquí y después de haber terminado la cervecita que estaba muy fresca pues me han asombrado estos zapatos miren en realidad es un zapato de caminata pero que nos han hecho macetas y habiendo tomado algo de vitamina nos vamos a buscar Bulnes de arriba porque ya estuvimos en Bulnes de abajo que se conoce como Bulnes la villa y nos vamos cruzando recuerden que está cruzando el puente hacia mano izquierda nos vamos a buscar entonces Bulnes de arriba con algunas casitas quisimos encontrar también algún local pero bueno nos dijeron que el jefe de ese bar era el local sin embargo ha desaparecido estamos buscándolo por momentos para poder conversar con él eso sí hemos encontrado mucha gente que le gusta hacer senderismo están ahí con sus bastones vienen de caminata algunos pues hacen muchos kilómetros y después se toman algo aquí para continuar con la caminata y nos vamos perdiendo entre las casitas de Bulnes de abajo miren hay albergues también por si alguien quiere quedarse a dormir aquí a ver vamos a continuar hemos cruzado el río como dijimos y vamos a ver cuál es ese perrito vaya que como hace frío también vamos a encontrar muchos perritos bienlanudos vamos a buscar por aquí este sería el fin del pueblo realmente este va a dar hacia el río vamos a buscar entonces por aquí la subida tenemos que llegar sí o sí a Bulnes de arriba hay una parte que se le conoce como el castillo en Bulnes de arriba así que vamos a ver aquí hay algunas indicaciones que dicen el calillón 500 metros refugio refugio de los cabrones ok bueno vamos a buscar el refugio de los cabrones aunque está 4 horas con 45 minutos esto es para los que hacen senderismo si es por este lado entonces Bulnes de arriba y listo hablamos con una señora bien histriónica ella nos ha contado muchas cosas nos ha dicho sí que antes pues no había funicular que la gente subía simplemente caminando y no tenía que hacer preguntas donde están Bulnes de arriba y Bulnes de abajo sino que simplemente se dedicaban a hacer este senderismo comían una buena fabada y después continuaban con su caminata porque ella dice que es muy caro del funicular como es posible que se cobre tanto para poder venir hacia Bulnes pero bueno en parte es la opinión de cada uno así que ahora vamos a continuar buscando Bulnes de arriba aunque ella no quiere llamarlo así ella dice que ese ese es el pueblo ese era el primer pueblo después se creó la villa que sería Bulnes de abajo pero que en realidad ese es el pueblo o el castillo y aquí sería la villa para ella esa es la división y vamos con la subida la verdad que ya nos cansamos pero ahí continuamos pues Bulnes de arriba así que nos cuesta y por fin por fin las chicas ya están cansadas miren como como van si si se hace la disimulada mi pobre madre ella dice para eso he venido aquí no ya vamos vamos ah si mira para el video ahí si va caminando bien no bueno ya estamos llegando finalmente ahora si esa es la realidad esa es la realidad y al parecer por fin hemos llegado a Bulnes el pueblo así se le conoce o simplemente Bulnes de arriba pues aquí estamos nos preguntamos si vive gente aquí porque vemos las casas pues totalmente abiertas yo pienso que este es el pueblo antiguo sin embargo algo que me va a sorprender es que hay un bar restaurante arriba que se llama el mirador así que aquí en España no se sorprendan que a pesar de parecer un pueblo abandonado también hay un bar en la parte más alta y ya me quedo sin aliento y no era broma allí está el calellón alojamiento rural bar comidas aquí en Bulnes de arriba y encontramos ropa de los habitantes de Bulnes ¿no? Bulnes de arriba bueno ya estamos en la parte más alta lo hicimos lo hicimos pues llegamos hasta la parte final y vamos llegando al final de Bulnes de arriba o Bulnes pueblo bueno la verdad que encontramos varias casas abandonadas por aquí observen esto ¿no? miren como siempre les invitamos a ver los videos de Esco el pueblo abandonado o también del pueblo de Tiernas en donde hemos visto pues que ya no había absolutamente nada y todas las cosas estaban dominadas por la naturaleza ¿no? pues observen esto en realidad esta era una antigua casa hoy en día pues está abandonada y llegamos a la parte final de Bulnes de arriba acá hay algo que se sorprenden se llama Rincón de Carmela y por aquí por ejemplo se va a dar la bajada hacia Poncebos en donde se ubica la parte inicial del funicular es más aquí hay una escalera pues que va a indicar cómo llegar hacia Poncebos bueno ya saben entonces que si alguien quiere hacer la caminata te va a dar una hora y media aproximadamente para llegar aquí y desde aquí vamos a ver Bulnes de abajo preguntamos a una persona que estaba subiendo y le dijimos él nos contó que dormía aquí ha dormido en Bulnes y para los interesados la noche cuesta 50 euros por si alguien quiere dormir en las alturas y esa ha sido nuestra visita ¿a dónde? a Bulnes a Bulnes ¿y qué les pareció? un tanto peculiar claro no al ser el único pueblo que aún no está conectado en carretera en España hemos caminado muchísimo mi madrecita está muy cansada pero ya nos devolvemos nuevamente para buscar a la bella bella Megan y ya saben si les ha gustado el video denle un like suscríbanse y nos veremos pronto en otro lugar del mundo adiós e y ¡Gracias!